Ya estamos por acá Empezando muchachos Un poco tarde Bueno Ya va a ser como que muy tarde para algunos Unos algo temprano Otros este No se tal vez a algunos se les va a hacer más tarde A lo mejor van a decir Lalo porque empiezas esta hora Que paso Pues el cambio de horario Y todo ese relajo pues Es cambio de hora de stream Pero pues ya estamos aquí Empezando con el stream A ver antes de que sigamos avanzando Y una vez conecto El eliminador de Lala Porque se apagó el Xbox Sin querer Como siempre lo apagó Ahí está Y aquí estamos Dice L. Mamaguchis ¿Quién da? ¿Quién da L. Mamaguchis? Bienvenido al stream Bienvenido papu Bienvenido Dice Davis Olivera Primero bro Bienvenido mi buen Davis Bienvenido al stream carnalito Sean bienvenido al stream carnalito 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 al stream Vamos a jugar, sinceramente No lo sé muchachos, no lo sé Ahorita veamos que jugamos, ahorita a ver Que se nos ocurre, en que terrenos Meternos, pero pues ahorita Veamos que show va A ver, a ver, a ver, a ver M. Maguchis y Davis Gracias por sus poderosimos likes Yo les agradezco mucho el apoyo Ya estamos muchachos, dice ¿Qué pasó con la venganza de Omi? Te vas a vengar Sinceramente puede ser, mi buena mamaguchis Puede ser, pero No sé si yo me vaya a vengar en en vivo Más que nada porque ven que El Omi ve siempre en mi stream Entonces si lo llegara a hacer Tiene que ser fuera de en vivo No puede ser en un en vivo A menos de que Puede existir algún plan Para que ahora si suceda algo así Como la venganza Pero pues no lo sé, Manuel Dice el Peppa Pig XD, el vengador XD ¿Qué onda mi buen Peppa Pig? ¿Sigo van o ya no? Sí, de vez en cuando Como que salen tus comentarios Pero a veces se vuelven a apagar Entonces como que Yo veo tus comentarios todavía ocultos Todavía le tengo que picar aquí Y darle donde dice Mostrar comentario Y ya los vemos Lo curioso Es que Pues se hayan dado el fan destacado Eso sí es lo más curioso Eso no debería de pasar Pero pues Misterios de la vida ¿No? Ah caray Mi control Acá está Pero bueno Ya tenemos todo aquí abierto Muchachos Ya estamos aquí listos Para empezar Este Ay que tonto Terminé moviendo Una pestaña Que no era Ahora sí Ahora sí Padre Santos A ver Oh rayos Esto no estaba conectado Ya Ya está conectado Lo aceptaste Dijiste que sí me abaneaste No Yo nunca acepté Yo nunca lo confirmé Es un error que tú tienes A lo mejor con tus cuentas De Facebook No sé por qué Tus comentarios Siempre estarán ocultos Pero es un misterio De la vida Es un misterio De tu mirada Y mejor me cayó ¿No? Pero bueno Denme un segundito Muchachos Un minutito Permítanme tantito Y ahorita vemos A qué nos metemos A jugar ¿No? Ya sea mientras Este Mejor ni voy diciendo ¿No? Porque luego puedo decir En algún comentario Y van a decir así Como que Lalo Pero habías dicho Que te ibas a meter A ese juego Me lo habías dicho Entonces A ver Permítanme un minuto Un minutazo Vean mientras el techo ¿No? Vean así el techo Gracias ¿No? ¿No? Gracias. Gracias. A ver, después de que estaban viendo el techo Y ya regresamos por aquí Dice Aún no entiendo por qué nos haces ver el techo Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenida primita al stream Fue un segundito primita, fue un segundito Dice por acá ¿Por qué no te haces otra cuenta? Pero no le pongas Emanuel Yo digo que es el control parental Porque él cuando entra con la cuenta de su mamá Si lo deja comentar, entonces siento que es algo así Ey primita, ¿por qué él me enoja? ¿Por qué te enojaste? Perdóname por dejarte viendo el techo Perdón por la tardanza, pero ya estamos por acá Pander, bienvenido al stream, carnal, bienvenido Bueno, ya estamos aquí Yo estoy en el más allá No lo vas a poder leer Anaí No, de hecho sí los pueden leer cuando salen aquí en la pantalla del stream Ahí súper chiquitito Emanuel Ahí se ven tus comentarios y todos lo leen Pero en el en vivo Así en la barrita de chat Ahí sí no se ve nada, carnal No se ve nada Pero bueno ¿Qué quieren hacer muchachos? Yo les voy a cantar la misma de siempre Yo les voy a cantar la misma de siempre Miren, por mí Yo no hacía en vivo Ah, no es cierto Por mí Yo me metía a Tudemun Pero Si quieren jugar algo Escucho recomendaciones Igual Este Desde hace mucho tiempo Yo vengo diciéndoles que el 1 Entonces como que no sé si quisieran jugar al ratito el 1 O me meto a Tudemun Seguimos con la historia Y después nos vamos al 1 Pero Es como Escucho aquí Con este Este Recomendaciones Juega un juego de cerdos Un juego de cerdos ¿Por qué? No tengo ningún control ¿Por qué no tienes control mi buena de mamaguchis? Ah, de control parental Está muy raro, carnal ¿Por qué no se verán sus comentarios en mi en vivo? Pero en los del Omivet sí se ven Y posiblemente en otros streams también se deben de ver Pero específicamente aquí No se ven El martes me prometiste el braujala Pinche Lalo Eh, si vamos a empezar con las bolsillas No te traigo ni madres No, te traigo ni madres No, no es cierto, no es cierto Pues miren Debido a que solamente Escuché un comentario Que fue de Elvin Que jugáramos Este El, ¿Cómo se llama? Un juego de cerdos Que yo no tengo juegos de cerdos Eh, la primita se está durmiendo Eh, mamaguchi dice que pinche Lalo Super Que le dije el braujala Entonces Me va a leer Y me voy a meter a un Tudemun Más que nada para seguir con esa historia Y se juegan entonces el brawl El brawl sería hasta el martes Porque ese día se lo prometí a la mamaguchi Bueno Que ni se lo prometí Pero le dije El martes lo jugamos A ver quiénes se descargan el braujala Y lo jugamos el martes A ver quiénes quieren entrar ahí A unos chingadasos Digo Si quieren Si quieren Si no pues F El panda llegó Dejó su like Y ni siquiera dice nada Está en modo ninja Desde las sombras Lo voy a matar ¿Y si probamos al uno? Probar el uno Probar el uno Demasiado tarde Ya me enojé Ah, no es cierto Este dice Yo ando jugando un juego de Naruto Oye, Elvin Yo recuerdo que Yo, 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 yo 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 te había dicho a ti Que descargaras el uno ¿Lo tienes? A ver si podemos jugar Francisco Javier Bienvenido al stream Gracias por tu poderosimo like ¿Será que podemos etiquetar uno aquí en el en vivo? Uno Sí, sí Yo, yo bien recuerdo Ah, nomás Se puede etiquetar uno Qué jalada Normalmente Los juegos de móvil No se pueden etiquetar Aquí en En Facebook Nada más en la morada Dice Descarga el Peppa Pig No voy a descargar Un juego de puercos ¿Por qué quieren que juguemos Un juego de puercos? Dice Elvin Un juego de cerdos Para eso Mejor me descargo No sé otra cosa Pero no esa cosa A ver Déjenle Subo el volumen Si alguien quiere jugar Los invito Oh Le puse una melodía Al uno Wow Yo no me acuerdo De la melodía O no tenía Creo No me acuerdo ¿Qué se cortó? ¿Qué ibas a decir? Que si te descargaste El uno A ver Aquí como le hacemos Para jugar con amigos Pinche Lalo Seguetón Que no estás viendo Que hay un cuadro Ahí grande Que dice jugar Con amigos Crear sala Total de tiempo Tres minutos Dos contra dos No de a solo No de a solo Vamos a probar Vamos a probar Un solo Así nada más Cuatro jugadores Acumulación Solo el anfitrión Puede invitar amigos Permitir espectadores Sí Se supone que aquí Le vamos a invitar No puede editar La sala Oh Si se unió Pero son Este Son bots No puedo Bueno ¿Quién? Lalo ¿Cómo se llama ese juego? Uno Así tal cual Uno Exactamente Eso te iba a decir Dice O sea Un juego de Lalos Puercos No No A ver primita En lo que se van Uniéndose más ¿O quieres que juguemos Así con bots? Porque Ah no se lo puede editar Desde aquí Lo voy a poner Para tres Para que tu mamá Sea un bot ¿No? Oye El único bot Aquí eres tu goril No 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 Yo no soy bot Juguemos con un bot En lo que si alguien más Se quiere unir Descárguense el uno Carajo Si quieren jugar muchachos Este Perdónme Por hablarles así Pero descárguenselo Sí Sustituyelo Con un bot Es para cuatro jugadores Si gustan No ma Pero a mí me van a hacer Streaming No hay pin Ey No me hagan stream No hay pin No me obligas No me obligas No me hagan Perdón primita Pero es que no hay otra Carta No es personal No es personal Ah no ma No te pases No te pases Ay que tonto No no funcionó como yo quería No ma No ma lo iba a descargar Y se quedó pegada A la pantalla En serio Bueno Bueno esta vez No hicimos que la tema Tendiera cartas Ah no ma ya No me pumas Ey espérate Na hombre Qué le pasa Ey, tranquila, tranquila ¿Qué está pasando, muchachos? ¿Qué está pasando? Y vamos a ganar ya Ya ves, por tu culpa ¿Qué significa esto? Ah, nomás pude aventar toda No puedes ir Se va a acabar el tiempo Muévanse, rápido, muchachos Voy a perder Nomás, la prima va a ganar La prima va a ganar Nomás, yo iba ganando ¿Qué pasó? Tranquilo Tranquilo Se puede, Lalito Se puede Verde No puede ser No me la creo No me la creo No me la creo No me la creo ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? En todos los juegos que juego Ella siempre gana Vamos, Lalo Insano No me la pudo creer Y en teoría Y en teoría me chingó un bot En teoría me terminó chingándome Un pinche bot Oye, espérate, ¿qué hice? Lo volvió a empezar Como siempre Como siempre Piedra forever No, no tiene que haber pasado esto A ver, desafío Mejor me hubiera callado Dice Está mejor el que parece ajedrez ¿Cómo se llama el juego? Se llama uno Oigan, yo también quiero jugar Mejor juego a Terraria Ese juego es para piedras como tú Mira, mamá Gucci Cállese ¿Qué pasó? ¿En qué momento ganó? No, mamá A ver, para atrás ahora sí No, mamá No me percaté ¿En qué momento ganó? Oye, sí es cierto Dijo el uno No, mamá Me dio la madre otra vez Uno como uno Exactamente Así tal cual Así se llama No, mamá ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué he de perder yo? Sí Sí, yo siempre trato bien a la gente Y todo lo normal Piedra Piedrita No, no me las crío Estoy Estoy en shock No sé Es un simple uno No le puedo ganar Y cómo hacer para ganar ¿Qué más vas a jugar? Al ratito vemos Qué más jugamos Dice mamaguchis huevos Y me quiso desafiar ¿Qué pensaba? Que estaba jugando Eso quiere decir Que no me está haciendo Snipe Ah, no se pasen No lo sé Mi buen Ismael ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy comiendo Mucha carta? Lalo ¿Qué pasa? Mi buen Elvin Dice Cristina La lotería Yo me llamo a Cristina Pero no soy eso Te pregunté ¿Cómo se gana? En este juego Se gana El que termine O sea Mientras tú tiras Todas tus cartas Toda la de la mano Con eso ganas Haz de cuenta Que ahorita Como está el color rojo Nosotros tenemos Que tirar cartas De ese color Y si se cambia el color Hay que seguir tirando Cartas Pero del color Que nos pidan Por ejemplo Aquí estamos Con puro azul Y gana La primera persona Que tumbe Todas las cartas De su mano Pues al centro Ojo Antes de que termines Carnal O sea Cuando te queda una carta Tienes que picarle En el botoncito Ese que dice uno Más que nada Para que pues Los jugadores sepan Que pues nomás Te falta una Porque si no Lo presionas Comes cartas Ve por ejemplo Ellos dos que tienen Muchas cartas Y nada más Que tengo tres Todavía nada de ganar Como no tengo color Robo Está el de azul Claro La tablet Se me apagó Y ya no prende Ah Cámara Cristina Gracias por ese like Y también a Francisco Gracias por esos likes Cambien el color Cambien el color Carajo Claro Te va a ganar el bot Hasta crees Poquito Ve por ejemplo Ahí decimos uno Porque no me queda una Ay creo que les gané Me siento contento Por ganar una Hola Cristina Bienvenida Ahí está Esta vez a mi No me ganó el bot Que suerte Si alguien más Quiere jugarlo Descarguenlo Muchachos Estoy muy tonto Se me olvida Como cerrar la sala Siempre Misión Focus Este GG Que siento que Empiezo uno tras otro Y no dejo que Platiquemos Y todo ese show Por fin ganó algo Oh déjame en paz Hijo de su madre Hijo de su madre Hizo que tragara cartas Se pasó el bot Creo que trae un automático Que no me Dejas jugar con bots Como tú Como tú Ah caray Pero yo quiero tirar Amarillo Verde No entendí este show Cuando tenga la oportunidad De reírme Lo hago como tú ¿Eh? 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 No, mami, aquí sí gano. ¿Qué pasó? Ahí está, ¿no? Dije nomás ya me pidió que comiera carta ¿Qué pasó? Quiero que el bot te gane No hombre el bot que me va a andar ganando Ahora si le vamos para atrás Nomás por fin en un jueguito Donde si puedo ganar Oigan ¿Alguien más lo quiere descargar y jugarlo? Antes de que Si empiezo otra Más que nada Porque la estaba empezando muy rápida A ver déjenme checar algo de acá Ya lo estoy descargando Dice Ismael Pobre Lalito no se da cuenta que solo Le quedan 16 veces ¿Cómo que 16 veces? Además es su única amiga ¿Eh? Yo no juego con la piedra del halo ¿Cómo que 16 veces primita? Ah no ma O sea ya entendí No ma No sabía eso ¿Y cómo le hago después para seguir jugando? No mejor ya me espero A ver si alguien más lo descarga Yo no juego con la piedra del halo Ah huevos Y se te digo que Que esta cosa se apagó No te preocupes Elvin No ma Ya entendí Ya entendí Ya entendí A ver Eh Miren Yo digo que lo vayan descargando Fíjate ahí abajo Solo te quedan 16 partidas Si es lo que estoy viendo Me quedé así como de No ma ¿Qué es eso? Mira Yo digo que Si no te decía No hombre Si no me dices Se me acaban todas O sea Se me van volando Mira Yo digo que juguemos algo más Mientras Porque nada más tengo 16 Que se Lo vayan descargando Ya cuando Loboso lo tenga O alguien más Pues ya le damos Mientras otra cosita Porque si no Aquí se nos va a ir Todo este show Si no Aquí van a valer Mis partidas Muchachos Aquí van a valer Mientras Escucho comentarios De los demás ¿Qué les daría ganas De jugar O me voy A to the moon En lo que los demás Lo van descargando O si alguien lo descarga Que viene siendo el uno La longanice Ey Cristina Viste mi super bandera De Argentina Que tengo en mi iglesia En Minecraft Si quieres Me meto rápido Para que la vean ¿Qué dijo el de Mamaguchis? ¿Por qué siempre En el Falgois Pierdo? Pierde Le falta perder En Braujala ¿Por qué siempre En el Falgois Pierde? Le falta perder En Braujala Yo no pierdo ahí Dice Terraria Juga el T3 Porfa Dice Hazle caso al nene Y entra A T3 Pues si De hecho Si es el único Que está escribiendo Este del T3 El Elby El Elby no lo voy a pelar Porque sigue diciendo Que su Terraria No lo voy a jugar Ah si es cierto Vamos a Terraria No No vamos a ir a Terraria No voy a Terraria Bueno Esto lo dejamos Para después Porque si no Adiós a las alas Que juego es ese Es el 1 O si te refieres Al T3 Arena Es como que un juego De shooter Dice El de Mamaguchi Es Terraria Que no No pidan Terraria No lo voy a jugar Terraria Es un asco Ahí está Ah caray Se actualizó El T3 Arena Vámonos Ah caray Deja un poco Acá este control Mientras Porque me estorba Dijeron Terraria Entonces si vamos A jugar a Terraria Vamos a jugar Que no 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 yo no Yo no leí Ningún comentario De Terraria No no escuché Nada de eso Dice Tiene miedo De hacer su racha De derrotas No es que A mi no me gusta Terraria Muchachos A mi sinceramente No me llama la atención No prende Mamá que le hiciste Selvina Pobre cable Ok aquí también no está Jugamos Ludo El Ludo si quieren Lo jugamos después Mira hay evento Ah no olvídalo No es ningún evento Kelsina Te gusta millar Al Lalo ¿Verdad? Calmados Calmados Dice El Mamaguchi Un Ludo Miren Ya me metí Al T3 Arena Al rato Nos metemos Al Ludo ¿Va? Ah caray Y mis amistades Para invitarlo Ah caray Como los invitaba Loboso Conéctate Tú lo andabas pidiendo Si no me voy a ir Al Ludo Porque el Lema Mamaguchi Cristina Ya lo andan pidiendo Así que pues No te metes Yo me voy La segunda temporada Está muy buena Primito De amor Amor Cuna Y Robot A ver si el ratito Lo vemos ¿Me das dinero? No te doy dinero Déjenlo No quiere perder ahorita Miren Si Loboso No se conecta Porque él es el que está pidiendo El T3 Arena Me voy directamente Al Ludo Él se huye solito No es cierto Dice Que que dije Ah que Me metí al T3 Arena Si no se mete Loboso Me voy al otro Dice Con razón Quiere jugar El topito Estaba jugando Te gana Con más de 700 Con más de 500 copas Ah si es cierto La Ludo No 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 ¿Cuánto tiempo le damos de tolerancia? ¿Ustedes qué dicen? Para ver si me voy así de Pum Vámonos para acá ¿Qué no se llamaba? Lacho No 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 Dos minutos A las 5 18 Si no se metió Al T3 Arena Nos vamos para allá Va o no va Y digo Y eso que si le estamos dando Suficiente tiempo ¿No? Esto me hace recordar que Miren Yo cuando les pregunto A ustedes De que quieren jugar A que quieren que nos metamos Yo normalmente le presto más atención A los que son más activos ¿Por qué? Porque ustedes que son los más activos Anaí Emanuel Elvin Cristina Hasta Nacho Yo les pregunto a ustedes ¿Por qué? Y porque a veces ignoro A Loboso Por ejemplo Porque luego Si prestas atención Muchachos Van a decir Uy Cero humildad Lalo Pasan estas cosas Les dices que Pues vamos a hacer el juego Que ellos pidieron Y nunca se meten Entonces por eso yo Como Como ayer Kelvin me dijo Bueno Que ganó el del dado Que me dijo Lalo Vete a los carritos Pues me fui Porque pues aparte que gano Este Pues sé que Elvin es muy activo Y sé que pues no me voy Operando aquí Así a meterme Que lindo que se puso frío El clima Uf Gracias a Dios Por la lluvia Ah no más Qué chido Un ratito Descansar del calor El Mr. Tequila Ese Chico no tiene vida social Tiene 7000 copas Está cabrón Está cabrón Ah miren Por fin Tiene una cama decente Ese wey No ande de mirón Ok Ya son las 519 Y no se metió Vámonos Al ludo Muchachos Porque vean No Está conectado Y nos deja Esperando Por eso muchachos Van a decir Que soy mala onda Que soy ojete Pero más que nada Por eso a veces Lo ignoro Porque me quedo así Como de Pides un juego Y ni siquiera Estás Es como el Omivet El Omivet Luego le piden Igual juego Se los trae Y ni siquiera Están los que Pidieron tanto El juego Así que pues bueno Mi pedo Vámonos Saludo Si quiere unirse Anaí Cristina Y en Mamabuchis Nos vamos para allá Dice Ah miren Por fin Tiene Hace debilido Ves primito Ahora antes de ser Dos horas Tengo que esperar Tres horas Ahora Si es lo único Malo Yo por un momento Pensaba Que solamente Tendrían que esperar Este Una hora Sentí que iba a ser menos Pero ahora me tienes Que esperar Tres horas La otra Casi mente Era una Una XX Vámonos Saludo Porque El de Mamabuchis Y Cristina Lo pidieron Ni P Tienes un emulador De PSP No primito No te tenía Así Un emulador De PSP Escuché No el Pepe Ando más piedra Que lo gozo No es cierto Carnal Yo puedo Conseguir Yo tengo El emulador De PSP En el Xbox Tengo entendido Pero Pues ahorita No tengo Emulador De PSP Me uno Al rato Cinco minutos Hijo de su madre Me la hizo Como loboso Me la hizo Me la aplicó Si quieren jugar O no Acá Se pasó Loboso Se pasó Loboso Ahí está El código Ahí está Ya voy Voy a prender Misel Ah entonces Espero Alemamaguchis Esperemos Al Alemanuel Encino su comentario Para que ahí lo vean Que bueno Ya de hecho Ya lo vieron En pantalla Porque pues ahí Si sale su comentario Pero a ver Los espero Muchachos Nos falta Este Emamaguchis Mientras pongo Música Sin copyright Más que nada Para que esto No esté tan callado No Si no Me siento Como en un velorio A ver Voy a poner Esta No Mejor Esta de acá Abajo A ver Estoy entrando Ludo Yo te espero Emamaguchis Yo te espero A ti Por lo que Decía hace ratito O sea Tú que eres Uno de los activos Emanuel Te espero Sin pedos O sea Yo te espero Aquí Si fuera lo gozo Yo hubiera empezado La partida Me compré Un cubo Rubik Para ver Si podía Armarlo Con los tutoriales Y creo Que no funcionan En serio Ya entre Si es lo que estoy Viendo Estás dentro Un cubo Rubik Yo tenía Uno aquí La otra vez Pero Creo que Se lo llevó El Omivet No es No es No es No es Canela Es Goku Diciendo Naruto Me la Pepe Yo Este A mi me enseñó A armar El cubo El Omivet Pero Este Después Yo le ayudé A unos amigos Míos A enseñarles como se armaba Lo malo es que no puedo minimizar El directo para escuchar llorar a Lalo No voy a llorar Digo, si llegaras a querer que te enseñara a armarlo No es tan difícil A lo mejor luego los videos lo explican muy mal Pero, si llegaras a querer que te explique Como se arma de una forma tan tranquila Y tan buena Si quieres te enseño Échense una partida Ok mi buena mamaguchis Al rato que te metas en Manuel jugamos un modo de juego Que tu no has jugado Ni Cristina Solamente lo jugué ayer con Santiago Y Sebastián me parece ser Pero al ratito lo jugamos Esa cosa se congeló No hombre, ya empezamos chidos Con dos fichas en el campo Cero humildad Cero humildad ¿Por qué cero humildad? ¿Ahora qué dije? Yo nada más O bueno Yo lo único que dije fue Lo de Lo de Lo bozo que le estoy tirando Lo que te dije a ti De que si quieres te enseño Lo de Cómo armar un cubo Y Lo que se jugó ayer Pero ¿Por qué cero humildad? ¿En qué estuve mal? Dos contra dos Si quieres el dos contra dos Lo jugamos Ándele Ándele Estás muy concentrado primito Eh Déjame en paz No me veas No me veas Vienen a verme a jugar No me vienen a ver Es que no quiero perder Dice Mamaguchis Volví Bienvenido a mi buena Mamaguchis No No Me la puedo creer Esto Era lo que me refería Yo me vengo a reír De tu Desdicha Oye A ver Vamos a empezar A mandar regalos Porque Así empieza La distracción Y ahorita yo me distraigo ¿No? Eh No me ando aventando Eso que después Me tengo que bañar Oigan Me acabo de limpiar Lalo Estás cayendo En su juego Ya no les mandes nada Te están distrayendo Concéntrate Papito Concéntrate Ahí viene Ahí viene No mames Me confundí Que yo era el rojo Cámara Cámara Se le llama Mamaguchis Guasa ¿Por qué guasa, carnal? ¿Por qué guasa, carnal? No lejos ¡Gracias! ¡Qué nervios! ¡Ay, Dios mío! ¡Dios! Sentí que sí llegaba, ¿eh? ¡No! ¡Ese se llegó! ¡No! ¡Eso lo hizo a propósito! ¡No! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Eso sí lo hizo a propósito! ¡Yo la vi! ¡La vi! ¡La vi! ¡Ella se divierte con mi sufrimiento! ¡Perdón! ¡Es que estabas ahí cerca! ¡Eh! ¡Calmada con el quitomate! ¡Obvio! ¡Como debe ser, primito! Se siente bien feo, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!